Cualquier persona se conformaría con ser bueno en una cosa. Yo elegí no conformarme. Mi primer paso fue la música. El de hoy, la arquitectura. Se puede hacer bueno sin tomar riesgos, pero para ser el mejor hay que abrirse camino hacia lo desconocido. Lo más difícil de estudiar arquitectura no fueron las largas noches de trabajo. Fue convencerme a mí mismo que el músico también podía ser un gran arquitecto. Michelle Rochkin nació en la Ciudad de México en 1969. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y se tituló en el año de 1994. Creció junto con dos hermanas y un hermano, con un padre científico muy reconocido. De aquí que haya comenzado a preguntarse el porqué de las cosas, despertando su curiosidad y creando una arquitectura inteligente y fundamentada a base de la razón. Desde pequeño, Rochkin era una persona hiperactiva. Le diagnosticaron TDA a temprana edad, pero nunca fue tratado. Comenzó a tocar batería a los 13 años. Y fue en ese entonces cuando descubrió que esta era una de sus grandes pasiones. Incluso llegó a tocar con la banda de Alexintec. Años más tarde, decidió estudiar arquitectura. Como músico hiperactivo, Rochkin no tuvo ningún problema enfocándose en dos actividades a la vez. Él explica que podía hacer sus maquetas un día antes de irse de gira con su banda. Fue así como estableció una relación entre la música y la arquitectura. Ya que considera que las disciplinas son complementarias y te permiten tener un punto de vista fuera de lo común. En mi batería encontré armonía, cierta canalización energética a través de un ritmo, explica Rochkin. Encontró inspiración en la música que le permitía crear como arquitecto. Siempre busca que la arquitectura cuadre con la forma en la que el usuario ve la vida. Entre sus obras más importantes destacan La Casa F2 Oficinas Falcón 1 La Casa PR34 El Museo Nestlé Tori Tori Polanco El OVNI Interlomas La Cineteca Nacional Oficinas Falcón 2 High Park El OVNI Interlomas fue construido en el 2011. Se encuentra en Huizquilucan de Degollado, Estado de México. Este se caracteriza por la falta de espacios públicos abiertos y la grandiosa ubicación a nivel urbano. Los principios que rigen este proyecto son la fluidez, la flexibilidad y el dinamismo. La Cineteca Nacional es una de sus obras más emblemáticas. Fue construida en el 2014. Se encuentra en la avenida México-Coyoacán, Xoco, Ciudad de México. Esta obra alberga el acervo de cine más importante de América Latina. Se creó en torno a dos ejes perpendiculares a la calle Real Mayorazgo y a la avenida Coyoacán. La cubierta está hecha con paneles de aluminio y pequeñas perforaciones triangulares. Queríamos que se sintiera como un campus universitario, dijo Rojki. Al programa original se le agregaron áreas verdes, un foro al aire libre y otras actividades. Una de sus obras más recientes es el Foro Boca, construido en el 2017. El Foro Boca, como su nombre lo indica, se encuentra en Boca del Río Veracruz. Esta obra arquitectónica ha permitido construir y renovar la infraestructura e imagen urbana de la ciudad. Remate de la avenida Costera, Vicente Fox y de la calle Zamora. Es un edificio de concreto aparente formado por distintos volúmenes, colocados de forma aleatoria. Dentro de este se organizan conciertos sinfónicos. Como músico, el proyecto fue todo un reto para Rojki. Él explica que se imaginaba en el escenario viendo al público, para así encontrar las condiciones óptimas del lugar. Michel Rojki fue socio fundador de Rojki Arquitectos en el 2002. Actualmente, Rojki continúa trabajando en su despacho con el apoyo de un gran equipo. Rojki asociados fue reconocido en el 2005 como uno de los 10 despachos de arquitectura de vanguardia por Arquitectural Record. En el 2011 se le nombró como uno de los 150 creativos más importantes. En el 2010 fue nombrado Faces to Watch por el periódico Los Ángeles Time y Emerging Voices por la Arquitectural League of New York. También la revista Negocios Pro México lo nombró uno de los 50 mexicanos en la escena creativa. Es posible afirmar que Michel Rojki es un arquitecto de gran prestigio que ha sido reconocido a lo largo de los años, tanto nacional como internacionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!